En las profundidades de la selva, cerca del río Upano, vivía una muchacha que tenía los ojos más hermosos de la tierra. Cada mañana se levantaba temprano y caminaba mucho tiempo, mirando los troncos gruesos de los árboles y las ramas que se perdían en el cielo. Ella se preguntaba de dónde venían esos árboles y por qué crecían tan altos. Además, le habría gustado saber qué decían sus hojas. Un día, llegó a la aldea más cercana, una maestra, y con ella se formó una escuela. Allí aprendió muchas cosas de historia y geografía, de matemáticas y cívica. Aprendió a leer, a sumar y a restar. Sin embargo, a pesar de las explicaciones y de los libros que leía, no se convencía del origen de los árboles. Una noche de luna, salió a buscar la respuesta. Se abrazó al árbol más viejo y llorando le preguntó su secreto. Lloraba tanto que el espíritu del bosque se conmovió y ordenó al árbol que desprendiera una semilla. En ese granito, diminuto, estaba contenida toda la sabiduría de la tierra. La muchacha se lo tragó y en ese instante se convirtió en una exótica ave de ojos grandes y misteriosos. Desde entonces, la niña duerme mientras pasa el día y por las noches sigue leyendo los secretos de la selva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!